Durante la matanza, una jovencita le dice a su madre que hay un pistolero en la escuela y luego escribe Si no logro salir con vida, quiero que sepas que te amo y aprecio todo lo que has hecho por mí Este niño le ruega a su mamá que no venga a buscarlo Su madre angustiada le contesta que Dios está con él Esta otra madre le da instrucciones a su hijita por texto Escóndete y pon tu teléfono en silencio Bese a la indignación